1.300 funcionarios del Plan República se desplegarán el próximo 25 de mayo en el municipio San Diego del estado Carabobo para resguardar las elecciones locales en las que se elegirá al nuevo alcalde o alcaldesa de esa jurisdicción. En este municipio carabobeño se efectuará un nuevo proceso electoral debido a la detención y destitución del mandatario municipal Vicencio Escarano por omitir una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El comandante de la 41 Brigada Blindada de Valencia, general de Brigada José Torrealba, destacó que estos funcionarios garantizarán el traslado y custodia del material electoral y de los propios centros de votación, así como de la seguridad de los votantes. Gracias por ver el video.